Los borrachos no pueden distanciarse socialmente, advirtió un oficial de la Policía del Reino Unido, después de que el país diera un nuevo paso hacia la reactivación económica y permitiera, a partir de la noche del sábado, la reapertura de bares, restaurantes, hoteles y otros negocios tras más de tres meses cerrados como medida para mitigar la propagación del coronavirus. Las imágenes del sábado por la noche en el Soho de Londres muestran calles llenas hasta la primera hora de hoy, a pesar del período de la Policía Metropolitana de Londres, que en una publicación en Twitter instó a la gente a ser responsable, mantenerse a salvo y seguir el distanciamiento social y otras orientaciones que se han puesto en práctica.